...acudieron todos los médicos certificadores, sino que también subieron todos los jueces calificadores y los mandos medios de la policía. Entonces, tomando en cuenta que nosotros somos un equipo y el trabajo que se hace por parte de las diferentes comandancias se hace en equipo. Cuando se identifica un probable conductor punible, pues es remitido a las comandancias correspondientes y ahí es donde se hace la evaluación de los casos. Y hace su chamba, por un lado, el médico certificador, que es el primer contacto ahí, después del policía, obviamente, y enseguida está el juez calificador. Sí, nosotros tenemos toda la intención de estar permanentemente capacitando a nuestro personal y estar totalmente a la vanguardia en cuanto a información. Yo creo que esa es parte de las recomendaciones que nos ha hecho nuestro presidente municipal, de que estemos totalmente al día, que capacitemos a nuestro personal y que estemos siempre bien preocupados y ocupados en prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Es nuestra razón de ser y tenemos que seguir trabajando en ese sentido.